hola hola muy buenos días buenos días buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube ahí está ahora mi gente venimos como siempre verdad llevándoles a ustedes lo mejor las vacas que están ya preñadas las vacas que están ya para parir pronto es verdad ahí están aquí aparte la leche están allí juntos todo debido de venimos saliendo esto es lo que ha llegado aquí a lo que son las instalaciones del tiangue aquí en el tránsito san miguel miren ahí están esas bonitas chulas vacas igual que están mostrando aquí miren y ese no está en venta pero pues si alguien lo quiere comprar pues ahí estamos si están todavía disponible la ternera que tiene esta vaca que estamos ahí dándole seguimiento como siempre conozcan todos entonces pues ahí estamos con todo con todo ahí están las vacas esto es lo que ha llegado de estos a este canal de repasó ganado de cuchillo verdad y lo nombramos así es de que ahí vamos a continuar buscando siempre lo mejor y miren un bonito bonito todo lo que estamos en buenas condiciones buena oreja buena estatura buen color en la jornada que tiene verdad súper súper elegante así es así es de que ahí está para esas personas que andan buscando verdad un buen un buen semental para sus corrales miren pichoncito pichoncito este bonito semental que estamos en este momento ahí mostrándole así estamos a esta hora de la mañana verdad aquí en el tránsito san miguel en esta bonita en esta bonita vía departamental ahí está chulo 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 este toro que estamos ahí está nuevo lo más que tengan unos 18 19 meses no es bravo fuera bravo ya se viera ya se viera corrido de ahí donde está bueno ahora ya tiene el animal que te mira que de cómo sea en que esté bonito pero no tiene condiciones de carne ahí están todos en esta parte han llegado y 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